La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Hola amigos, hoy es jueves 26 de julio del 2018, ya son las 11 de la mañana. Queridos jugadores, Raspitas te trae su nuevo juego, Balón de Oro, donde ustedes podrán ganar hasta 75 mil empiras al instante, porque con Raspitas gana ya. Conoceremos el primer número seleccionado para la jugada millonaria de Pega 3. Atentos. Este es el 86, segundo número. Preparados, porque es el 56, tercer número ganador. Es el 87. Repito, 86, 56 y 87. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conoceremos el primer número seleccionado, primer pícito 3. Segundo dígito es el 6. Primer número premiado, 36. A continuación, el segundo número premiado y su primer pícito es el 6. Segundo dígito es el 3. Segundo número premiado, 63. Repito, 36 y 63. Soñadores, acompañenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Como ustedes pueden notar, nuestras dos máquinas contienen 10 esferas, ordenadas del 0 al 9. Les deseo muchísima suerte a todos ustedes. Entonces, conoceremos el primer dígito para esta mañana y este es el 5. Segundo dígito, atentos, es el 0. Número ganador para la diaria 50 con su símbolo de sueños luna nueva. En el cuadro el cuerpo está representado por el bíceps. Otros números que lo relacionan 80 y 30. A continuación, conoceremos el número ganador para más uno. Preparados, porque este es el 0. Repito, el número ganador para la diaria 50 con su símbolo de sueños luna nueva. Y para más uno, 50 más 0. Felicidades, Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo.